Al señor director, la oportunidad de compartir la disciplina deportiva del ajedrez con toda la población penal de Yanomayo. Es muy importante para la Federación Federal de Ajedrez compartir el ajedrez no solamente con los niños jóvenes que nos representan en las competencias deportivas, sino también es importante para la Federación poder compartir lo que se denomina el ajedrez social. El ajedrez en otras facetas adicionales a la competencia. Esto nos quita, obviamente, que podamos nosotros, en el marco de un convenio que vamos a celebrar con el penal, realizar actividades que puedan relacionar a los mejores deportistas del ajedrez del penal de Yanomayo con los ajedrezistas que se encuentran en otros penales. Por ejemplo, en San Borges y en otros penales del Perú. Esto lo haríamos utilizando la tecnología que el ajedrez en la actualidad se permite para la competencia, es decir, vía internet. Actualmente, la Federación Federal de Ajedrez ha adquirido modernos tableros electrónicos de ajedrez que tienen salidas a internet, lo cual haría posible que los campeones, por ejemplo, de Yanomayo puedan jugar por medios virtuales con los campeones de otros penales. Y nosotros creo que de esa manera estaríamos poniendo un granito de arena para poder hacer que el ajedrez sea un vehículo que verdaderamente una a los peruanos. No solamente a los peruanos que están en las calles, sino también a los peruanos que por cualquier motivo de la vida en este momento se encuentran en algunos centros penales. Nosotros nos habíamos comprometido hace unos meses contra él algunos materiales deportivos que permitan mejorar la competencia acá en el penal. Nos habíamos comprometido en seguir alentando el deporte del ajedrez porque nosotros tratamos de apoyar a toda entidad que hace ajedrez voluntariamente, que hace el ajedrez de corazón, como ocurre acá en Yanomayo. Entonces, para la próxima vez que nosotros vendremos, seguramente estaremos elaborando el convenio y estaremos tal vez haciendo la primera partida en tres penales que se juegan en el Perú. Sería tal vez la primera vez que una disciplina deportiva se puede permitirse el grupo de interrelacionar a internos de diversas partes.